Música Amigos y amigas, mi nombre es Yolman Cáceres, Maracas para el Mundo, maraquero profesional colombiano. A continuación vamos a hacer un método sencillo de enseñanza de maracas para todos los que quieran acceder a él. Maracas, instrumento universal que nace desde el principio de los siglos, hecho por los indígenas. Este instrumento está elaborado por un totumo o táparo, un madero de cedro, por dentro tiene pepas de capacho o espuma de sapo, hojaletes, ganchos y cauchos. La forma correcta de coger la maraca es con el dedo meñique incrustado sobre el madero y los dedos sosteniendo el madero, de esta manera. Vamos con el ejercicio número uno. Este ejercicio a dos tiempos vamos a hacerlo con la mano derecha y con la mano izquierda. Sería derecha arriba una, derecha abajo dos, izquierda arriba uno, izquierda abajo dos. Derecha izquierda arriba uno, derecha izquierda abajo dos. Por el lado izquierdo sería izquierda arriba uno, izquierda abajo dos. Derecha arriba uno, derecha abajo dos. Derecha izquierda arriba uno, derecha izquierda abajo dos. Esto sonaría un dos, un dos, un dos, un dos, un dos, un dos, un dos. Ejercicio a cuatro cuartos por los dos lados, mano derecha, mano izquierda. Estos ejercicios son para avance como tal de las manos. Significado cuatro golpes, que sería derecha arriba uno, izquierda arriba dos, derecha abajo tres, izquierda abajo cuatro. Izquierda arriba uno, derecha arriba dos, izquierda abajo tres, derecha abajo cuatro. Sonaría un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Siguiente ejercicio a tres cuartos. Mano derecha arriba uno, mano derecha abajo dos, izquierda abajo tres. Sería un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Ejercicio de independización. Con la mano derecha vamos a hacer un movimiento giratorio hacia adentro. Donde la maraca nos quede regando como una cascabel. Y con la mano izquierda vamos a hacer tres golpes. Un, dos, tres, un, dos, tres. Ejercicio a seis octavos. Vamos a hacer seis golpes. Arriba uno, arriba dos, medio tres, medio cuatro, abajo cinco, abajo seis. Sería derecha arriba uno, izquierda arriba dos. Derecha al centro tres, izquierda al centro cuatro. Derecha abajo cinco, izquierda abajo seis. Que sería un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ejercicio vibratorio de mano derecha izquierda. Como su mismo nombre lo dice, la mano vibra de arriba a abajo. Sería. Es cubillado sencillo por los dos lados. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ejercicio regado de redondos. Ejercicio a ocho cuartos. Ocho golpes. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Escubillado sencillo y mezclado. Vamos con los sencillos. Uno, 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 uno. Mezclado. Escubillado con floreo mezclado. Entonces vamos a hacerlo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 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 Ejercicio de independización. Mano derecha vibra. Mano izquierda escubilla. Y ya está. Y ya está.